A media sesión las bolsas europeas cotizan planas, aunque eso sí, vemos números verdes después de abrir con moderados descensos. Parece que los mercados están esperando un catalizador para moverse en una dirección u otra y esto será lo que haga mañana el Banco Central Europeo. Sting Jakobsen, que es economista jefe de Saxo Bank, tiene una predicción bastante radical de lo que piensa hacer mañana el Banco Central Europeo. En su opinión el organismo va a recortar los tipos de interés en 15 puntos básicos y va a fijar tasas de depósito negativas. Dice Jakobsen sobre el Banco Central Europeo que va a volver al modo de emergencia ya que una crisis en los mercados emergentes, la deflación y la continua tasa de desempleo parecen haber golpeado a los planificadores centrales hasta la médula. Y en una jornada como la de hoy tenemos que hablar de Sacir que cae con mucha fuerza en el IBEX 35 después de haber confirmado que la autoridad del Canal de Panamá ha roto las negociaciones. Se abre un periodo de incertidumbre para la constructora. Señalan los expertos de ahorro corporación que el peor escenario para Sacir no llegar a un acuerdo, perder la obra y no conseguir nada posteriormente por vía judicial ni de las reclamaciones en curso es que la constructora tenga que desembolsar 120 millones de euros por devolución de anticipos recibidos y provisionar otros 370 millones de euros. Los 120 millones de los anticipos a devolver y 250 millones de ingresos contabilizados y no cobrados. Gracias. 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 Gracias.